bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos el aterrador caso de un asilo embrujado así como otros impactantes vídeos paranormales lo que verás te dejará sin palabras comenzamos nuestro seguidor daniela hernández larana nos comenta que una tarde en su negocio el cual es una paletería al estar lavando un trapo algo bastante extraño le sucedió y el evento quedó registrado por sus cámaras de seguridad vamos a verlo no había agua bueno eso sí una cadena de televisión mexicana hace un reportaje sobre el abandono de unos edificios en la provincia de méxico cuando están fuera del aire y al aumentar el volumen de los micrófonos algo aterrador se deje escuchar este es el documento intestado por tal motivo sus habitantes que ya tienen más de 20 y 25 y 30 años viviendo en este inmueble después de que el propietario fallece dicen sabes que yo por derecho de antigüedad ya tengo aquí mi pedacito ya tengo aquí mi departamento y aquí viven viven en un edificio que no ha recibido mantenimiento y lo puedes ver pero vamos a ver la nota para que conozcas más a fondo la situación antonio A la ría, una bruja voy a contar, lo sé, si lo viste, si lo viste, ándale un pez, a la ría, una bruja voy a contar, lo sé, si lo viste, ándale un pez, a la ría, una bruja voy a contar, lo sé, si lo viste, si, ándale un pez. Nuestra seguidora Sol Araujo nos envió un impactante caso que sucedió en el asilo donde trabaja en la Ciudad de México, vamos a conocerlo de su propia voz. De hecho, mire, yo salí porque de hecho iba a tomar un elevador y en eso escucho ahorita las voces así súper macabras en todo y es el séptimo piso, o sea, y de hecho en el edificio casi toda la gente del edificio se va a trabajar. Entonces yo, por ejemplo, yo soy enfermera y estoy aquí con mi paciente, pero pues cada piso está solo, o sea, literal, o sea, y sí está caño porque sí se escucha muy, muy feo, la verdad. Hasta incluso me azotaron la puerta. De hecho, ¿sabe qué? Le he querido grabar cuando me mueven la perilla y no se escucha, o sea, es como decirle, es tanquedito porque, o sea, hasta se ve que, o sea, es una mano pequeña que lo hace, o sea, está girando la perilla. Entonces siempre es así como, y también avientan así como que en la puerta, cuando llega al aire y avientan las puertas, así, así se escucha, igual la perilla la empiezan a mover, igual, o sea, les digo, en el baño, o sea, ya cuando se ven sentada, obviamente, este, pues al lado, como está la regadera y la cortina, se llega a quejar luego la niña o en la planta baja, les digo que se llega a quejar una mujer. Este, yo como llego a las cinco y media aquí en el edificio, pues se escucha todo, 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 todo eso se escucha. Y ahorita, de hecho, me salí, pues no. Ahorita como ya llegaron los niños, los únicos niños que están aquí en el edificio, pues ya no se escuchó eso, que son de los penthouse, del penthouse, perdón, porque ellos son los únicos niños que hay aquí, o sea, son los únicos que habitan, bueno, en esta torre del edificio, ¿no? En el penthouse solamente hay tres niños y ahorita que llegaron ya no se escucha, o sea, literal, o sea, ya no se escuchó, se paró, se pararon las tres voces que le grabé ahorita. ¿Qué es eso, no? ¡Suscríbete al canal! No sé qué será. Entonces, en una ocasión, yo obviamente estaba viendo las noticias de Facebook, normal, y en eso empiezo a escuchar que en el pasillo del departamento, o sea, allá adentro del departamento, porque tienen un largo pasillo, se estaba escuchando como una mujer se estaba arrastrando y se estaba quejando. Y yo dije, no, pues esto no es normal. Y lo grabé, de hecho, incluso, o sea, tardé mucho en coinciliar ya mucho el sueño ya durante este tiempo que he estado aquí, porque ya voy a cumplir aquí un año, y de verdad que sí, pues ya lo tomo normal. No, muchas gracias a ti, Hernani, y de verdad que soy tu fan, y pues ahora sí que todos tus videos yo los veo, ¿vale? Y pues nunca olvides que soy tu fan número uno. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Hasta la próxima.